Casilda de Santa Fe, señoras y señores, se viene lo que ha decidido la gente. Gracias, escribano. Señoras y señores, que tarde estamos hoy, perdón a la gente en síntesis. Nos deben estar esperando de las 12 de la noche, perdón, eh. Señoras y señores, la pareja que sigue en él bailando, sigue con él, 77.11. La pareja que deja el certame, lo deja con él, 22.89. Por amplia decisión de la gente, siguen el certamen, se meten entre los 24 finalistas, Barbie Silencio y Tiago Grifo. Barbie Silencio y Tiago Grifo están entre los mejores 24 del bailando. Viste que a toda la gente ahí de Parla y Plata. ¡Modé, sí! Y vamos a darle, como no tenemos mucho tiempo, un gran aplauso. ¡Vamos, Betty! ¡Vamos, Betty! Ahí está. A Betty Frande. Aplauden toda la gente, es el sueño. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, gracias por haberme permitido cumplir mis sueños y a ustedes se los voy a cumplir. ¿En serio? Sí, como sea. Vamos a organizar eventos, como sea. Lo vamos a cumplir, se los prometo. Gracias, Betty, muchas gracias, un placer conocerte. Un beso a toda la familia, que no sé si está por acá, pero a tu marido, a todos. Bueno, muchas gracias, fue un gusto conocerte, Marcelo. Gracias, Betty, muchas gracias. ¡Divina! Muchas gracias, gracias, Yulanti. Señores, siguen el bailando, y abre Barbie, silencio, hasta acá llegamos con este bailando.